Lucas 14. Y sucedió que, habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. Había allí, delante de él, un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los legistas y a los fariseos, ¿es lícito curar en sábado, o no? Pero ellos se callaron. Entonces le tomó, le curó, y le despidió. Y a ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey o un pozo en día de sábado y no lo saca al momento? Y no pudieron replicar a esto. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que hayas sido convidado por el otro más distinguido que tú. Y viniendo el que os convidó a ti y a él, te diga, deja el sitio a éste, y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de manera que, cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce, será humillado, y el que se humille, será ensalzado. Dijo también al que le había invitado. Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez, y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Habiendo oído esto, uno de los comensales le dijo, dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Él le respondió, un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados, venid, que ya está todo preparado pero todos aún empezaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me dispenses. Y otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispenses. Otro dijo, me he casado, y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, ha irado el dueño de la casa, dijo a su siervo. Sal en seguida a las plazas y calles de la ciudad, y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, y ciegos y cojos, dijo el siervo. Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía hay sitio, dijo el señor al siervo. Sal a los caminos y cercas, y obliga a entrar hasta que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Caminaba con él mucha gente, y volviéndose les dijo, si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Porque quien de vosotros, que quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, y ver si tiene para acabarla. No sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él, diciendo, éste comenzó a edificar y no pudo terminar o que rey, que sale a enfrentarse contra otro rey, no se sienta antes y delibera si con diez mil puede salir al paso del que viene contra él con veinte mil. Y si no, cuando está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues, de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Buena es la sal, mas si también la sal se desvirtúa, ¿con qué se la sazonará? No es útil ni para la tierra ni para el estar colero. La tiran afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga.